¿Sabes qué he encontrado yo de curioso dentro de ese tipo de cosas? No sé si te has fijado que, por ejemplo, en el rap. O sea, yo sé que el rap es representativo de una cultura entera y que la mayor parte del tiempo, al igual que los corridos, representan una narrativa que vive un contexto complicado, ¿no? Bueno, al menos en los inicios. Ajá. Ajá, güey. Entonces, si tiene mucho sentido, si lo ves por el lado de qué tan lejos quieres que llegue tu mensaje y qué tanto estás dispuesto a que las cosas sean de la gente y no tuyas. Exactamente. Sí. De hecho, sí es complicado. Sí es complicada esa parte porque a los que empezamos en este mundo de la música y la composición y que las letras, por el gusto de hacerlo, el mero gusto de hacerlo, es bien difícil esa parte. Ajá. Porque cuando llegan las personas que lo hacen para ser famosos por un objetivo fuera de lo que debería de ser, entre comillas, ¿no? Porque qué debería ser o no. Sí. Es pedo de caje. Sí, sí, mona. Ajá, ajá. Este... Pero lo que se supone que es el arte, ¿no? Este... Para esas personas no es tan complicado, pues, porque al final cuentas ese es el objetivo. Es un camino, solamente no están como tratando de hacer un impacto alrededor de él, solo es como que a protocolo. Ajá. Exactamente. Y, por ejemplo, a mí, aunque sí... Y me lo dijo esta persona que tiene mucho, mucho recorrido, güey. O sea, es un vato que no tiene necesidad de mentirme, ¿sabes? Es un güey que... Todo bien, ¿no? ¿Por qué no podemos mencionarlo, si se me permite preguntar? Eh... No, no se lo podemos mencionar. Pues digo, o sea, lo has dicho como a escondidas todo el episodio. ¿Se te hace? No, no, no. Este... Ah, creo que es más fácil decir quién es. Es Ariel. Es Ariel Barrera. Ah, ok. Ariel Barrera. Es un tipazo, güey. Yo no lo conocía hasta este año. O sea, sí lo conocía antes, pero platicar con él y hasta este año. Y él me ha aconsejado mucho. Y me decía mucho de... Le canté varias de mis canciones. Me invitó a su estudio para checarlas, ¿no? Porque le gustó mucho una canción mía en específico. Pero estando ahí me dijo, a ver, cántate otras. Y me decía, es que güey, ¿cómo te puedo echar a perder? Y yo, no, pero ¿a qué se refiere? Y ya me explicó eso. De bajarle la intensidad a la línea de progresiones, de acordes. Bajarle un poquito a la intensidad de la letra, a lo mejor. Este... Buscar estructuras más simples. Es que yo considero que mis estructuras son bastante simples. Yo considero eso. Pero me dice que más, pues. Entonces, digo, ok. Porque, pues, no. Tienes la percepción de la simplicidad distorsionada, entonces. Yo creo. O sea, a lo que he escuchado, sí. Ajá. Pero igual que, ¿en qué punto de tu música estás donde ya te puedes permitir explorar eso? Porque eso le pasa a todos los artistas. O sea, Ed Maverick empezó con canciones de tres acordes que hablaban de amor y decían frases súper simples. Palabras de mamón, güey. O sea... Y ahorita ya está en un periodo, bueno, de un tiempo para acá empezó a experimentar muchísimo con su complejidad musical. Y creo que es parte del camino del músico tratar de ir expresando algo más allá de lo que lo hacía cuando empezaba. O sea, los Beatles también. Llegó un punto que Bob Dylan les dijo, a ver, güey. Ya empezaron a hacer este... Bueno, ya empezaron a agarrar el rollo. Ya se dieron cuenta de qué tan lejos han llegado con mensajes simples. Pero ya es momento de que empiezan a decirle algo al mundo. No nomás se trata de pasársela bien y listo, ¿sabes? Entonces, no sé cómo te encuentras tú en ese punto en tu carrera. O si nunca te has sentido partidario de esa ideología que sucede en los artistas. Yo creo que en ese caso yo estoy empezando al revés. Ok. Este... Sí, con mis... Con lo que he querido... Con lo que he propuesto... He querido decir algo. Decir. No hacer que piensen las demás personas. No. Simplemente decir lo que yo creo. Exponer lo que yo siento o creo, ¿no? Este... Pero no como... Como si fuera una verdad absoluta lo que estoy diciendo. Jamás. Eso sí, jamás. Y ahora que me dicen que lo tengo que hacer más básico... Sí, ok. Va. Pero también tiene... Tiene un punto muy importante. También la simplicidad. Hay un chorro de complejidad. Buscar decir... Algo fuerte o algo con peso. Con palabras sencillas. Es bien complicado. En el freestyle se da mucho eso, ¿no? Sí. O sea, llegó un punto donde llegó a tal extremo... Que entre más elementos podías meter, más mediático se hacía. Y luego se empezó a hacer... Se saturó de tanto que regresó. Y ahora lo simple y lo efectivo y lo complicado era... Tener el mismo impacto con esas palabras, pero con una simpleza dentro del mensaje que estabas improvisando. Sí, de hecho... Pues sí, digamos que, por ejemplo, el asesino es el ejemplo de la simplicidad... Con peso, digamos. Y luego llegaban personas de que... Ah, Simón, triple tempo. A veces a la madre ni le entendías qué decían, ¿no? Ajá. O no sé. El caso de... Creo que lo platicamos el podcast pasado de este güey. Réplica. O réplica. Que a la madre ese güey se... Se va de más, pues. Y... Y al final cuentas quiénes son los... Chuty, este... Asesino. ¿Quién te gusta? El trueno. El trueno. Y el trueno le hacía mucho doble tempo, pues. Sí. Digamos que el trueno todavía entra con ellos, pero con ese grado de complejidad de mucho doble tempo. Sí. Además, pues, él fue de los primeros que empezó a mover el freestyle a nivel mundial. Sí, sí. Entonces, ¿qué opinas tú, güey, hablando del freestyle de este vato, de Danny Flow? El Danny Flow. No sé, güey. Fíjate que es uno de los temas que quería platicar contigo del... Yo regresándote la pregunta con otra pregunta, ¿no? Es que la verdad tampoco me siento como que en la posición de hablar porque desconozco. O sea, sé quién es Danny Flow, sé qué es lo que está causando, o sea, martillazo en el ano. Pero no sé nada de él, me explico, ni siquiera lo he escuchado hablar. En el único freestyle que le he visto hacer, pues, era como cotorreando y así. Pero me interesa el hecho de saber qué opinas tú también de la cuestión de que se empezó a hacer más el mundo de celebridades en el mundo musical que de músicos. O sea, se empezó a valorar el celebritismo y el alcance que puede tener una persona antes de la propuesta que puede tener musicalmente. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, Kenya Oz, este... ¿Cómo se llama Kimberly Loaiza? Me atrevería a decir a que Bellacat. O sea, ni siquiera... Yo he escuchado a Bellacat hablar en clips cortos y es como ni siquiera estás hablando bien. O sea, se come palabras, se expresa cosas como medio random. A medio, sí. Es como que... Este... Pues... Yo entiendo a esos niveles la música es totalmente un negocio. Así, tal cual. ¿Y qué vende? La imagen. La imagen, el morbo y a todas las personas. Eso, pues. Y más. Y sobre todo cuando estás morro, pues. Cuando estás morro, tú estás morboceando todo el tiempo en cualquier sentido, pues. Y si no lo haces todo el tiempo, lo haces en algún momento, pero lo haces, pues. Entonces, ya esos niveles... Es que es un negocio, pues. Y si gente va a pagar por ir a verte, aunque seas lo que seas... Gente va a pagar y vas a seguir ahí. Vale madre. Tú eres negocio, tú eres el bueno. Así. Entonces, en ese sentido, me da una lógica, pues. ¿Sabes? Para mí. Porque tampoco es como que tengo los contactos con los grandes meros meros de la música. Pero, pues. Evidentemente, es un negocio. Eso sí, nadie lo puede negar, ¿no? Entonces, claro. Este, si tú ves... O, digamos. Tú invitarías, por ejemplo... Claro que invitarías a Danny Flow. Sí. Para platicar con él. Y sin conocerlo. Exacto. Pero, obviamente... O sea, yo tengo un precedente de lo que era Danny Flow antes y después. Ajá. No sé cómo esté su... O sea, no sé qué tan serio es lo que esté haciendo como para yo darle importancia dentro de mi punto de vista musical. Musical. Pero, pues, la idea es investigar acerca de él y, a raíz de eso, hacerme preguntas que me gustaría conocer acerca de él y cómo ve todo este panorama él también. O sea, no, porque no creo que sea una persona que lo haga nomás por hacerlo. ¿Me explico? Siento que es intencionado en el sentido de que vean lo fácil que es hacer esto. Ya, ya te entendí para dónde vas. O sea, pero, bueno, el caso es que a lo mejor lo que conozco yo de él también es meramente así como de cura. Ajá. De rimar y pendejar al otro, pues, eso. No tanto con un contexto que... Sí, o sea, competitivo, ¿no? Ajá. Entonces, pero al final de cuentas, tú y yo lo conocemos. Ajá. Tú y yo lo conocemos. Cuando hemos escuchado su famosísima última frase. La canción de las herramientas. La canción de las herramientas. Este... Eso es lo que vende, pues. Eso es lo que vende. Ahora que tenga a lo mejor un trasfondo así, no sé, apenas él, apenas él sabrá, ¿no? Pero de que estoy seguro que puede componer otras cosas o hacer otras cosas, lo puede hacer. Sí, 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 claro. Lo puede hacer. De hecho, por ejemplo... Ya tiene los medios. Ya tiene los recursos, los medios. Ahorita ya tiene la forma. Entonces, a lo mejor ahorita en un principio lo vemos así. Pero luego va a sacar unas rolotas. A lo mejor puede ser. Sí, podría ser. O sea, ¿cuántos artistas no empezaron así? Exactamente.